hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo tutorial de xaya en esta ocasión estamos en un nuevo vídeo de league of xaya y hoy nos acompaña nuestro amigo suscriptor y seguidor de nuestro canal david pinilla hola david qué tal hola javi cómo estás espero que se escuche bien yo lo escucho perfectamente de todas formas lo vamos a subir un poquito el volumen por si acaso habla david si yo creo que me vas a escuchar bien que no te vergüenza no pues vergüenza no creo que me dé pues nada vamos a creando un pj de nivel 70 porque la primera vez que me lo cree la verdad que no sabía muy bien por dónde anda y bueno david nos va a ayudar a explicar cómo cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar y bueno vamos allá nos vamos a crear un luchador porque tenemos una armadura ya preparada bueno pues vamos a creándolo perdón un luchador no un guerrero que estamos en un guerrero es activa de lo que yo es que yo es que siempre soy luz y siempre me lío si tú tranquilo pues nada como ya habéis visto en el vídeo anterior tenemos un pj directamente el nivel 15 30 60 y 70 nos lo vamos a crear el nivel 70 y le damos ok lo vamos a llamar punto plati punto aquí lo tenéis el nivel 70 y entramos con él y bueno donde está david en iris en iris si pues un momentito a ver si carga la pantalla vale vale aquí estamos voy a desactivar el chat de transacción y bueno estamos aquí en el ítem mail nos vamos a comprar el pad de 30 días las runas de teletransportación y de momento eso el reset start también lo compramos también muy bien reset start porque esto es lo que me pasó la primera vez que le dimos aquí a los puntos de estar y vi que no tenía ningún punto nivel 70 ningún punto de estar yo bueno y ahora qué hago y lo que tenemos que hacer es comprar el reset start ¿no david? explícalo tú cuando te creas el personaje hay un bug que cuando apareces no tienes los puntos de start ¿por qué? porque cuando te creas el personaje está directamente en el 70 lo que tienes que hacer es entrar al ítem mail dar en start reset y comprarlo cuando le hayas utilizado vas de nuevo al a los status y te van a aparecer los puntos y ya tú escoges los puntos que quieras tener dependiendo de tu clase y tu personal pues nada le vamos a dar aquí a la piedra y como veis tenemos ahora mismo disponible 621 puntos pues ya cada uno hace su cálculo para este servidor que recomienda recomiendo no recomiendo que se haga full que no te pongas full str ¿por qué? porque si se pone full str no vas a fallar mucho lo que yo recomiendo es poner 700 puntos de str y los puntos que queden al dex ¿por qué? porque si te vas a linkear de str y dex vas a pegar super bien en ese servidor no recomiendo el look ¿por qué? porque a partir de nivel 70 no hay necesidad eso es lo que yo recomiendo pues entonces le ponemos el str ¿cuánto me dijiste? 700 puntos 700 tenemos 85 de base pues rellenamos hasta 700 ya imagino también que podemos probar a meterle algo más de dex ¿no? a mí es que yo por ejemplo en el fusion me gusta meterle un poco más de dex porque se falla muchísimo los golpes en el fusion es lo más recomendable pero bueno en principio lo vamos a dejar así en 700 a CTR y el resto al dex exacto 700 pues estaríamos casi 700 seguro sí pues nos va a quedar muy poquito para dex pues yo tengo 262 más 2.121 de dex de str como yo ya subí a nivel 71 tengo 755 más 2.222 es lo que yo tengo de str pues si tú te pones los los nos que son los remedios te puedes poner los de str dex look y los que tengas basta se te va a aumentar muchísimo más pero mira teníamos disponibles 621 puntos y hemos llegado al str hasta 700 y nos han sobrado 6 puntos ¿será por el rango lo mejor? quítate de 200 puntos de str y te los pones al dex 200 ¿no? sí es que como yo ya tengo el ya tengo el tag el rango máximo entonces por eso es que yo tengo muchísimo más str y dex otra cosa si cuando eres nivel 70 vas al pvp y subes al rango máximo que son 200.000 matanzas entreparece 70s kill agregas al ADM dan le dices que te sube de nivel y te sube un nivel así sucesivamente subes de nivel por rango máximo o sea cada vez que somos nivel 70 y hemos conseguido el rango máximo hablamos con el admin y nos suben un nivel ¿no? exactamente y así hasta el nivel 85 85 85 es el máximo sí estupendo bueno pues vamos a saltar a la capital a Iris aquí estaré esperándote ¿hay sorpresas? y faltan muchas cosas ¿sí? pues mira la primera sorpresa es que nos ha cambiado de sexo y somos una mujer ahora este es tu ¿no? pues si te pasa eso cuando vas a eso cuando te pasa eso vas al ítem mal le das en beauty page y ahí te aparece el 2 cambia sexo si te pasa eso sí ten yo te doy uno ya tengo lo cogí ah vale vale y cambiate la cara que estás muy feo tranquilo voy a poner más feo todavía ¿así te gusta? mucho mejor más guapo bueno la sorpresa es hay 10 diferentes armaduras la que yo tengo es la nivel 71 el set wedding el de boda ese te da 1000 de vida 1000 de CP y por cada punto de stat de stat index y rec te dan 100 puntos eso es lo que te da el set si está limpio el arma que yo tengo es la great dark fair es una arma especial solamente caen los bosses en ninguna en ningún otro mood cae solamente caen los bosses exile secreta y serafín son los bosses que dropean esta armadura hay otra armadura que es la nivel 83 85 que es la elite esa también esa también la dropean esos bosses pero es muchísimo más complicada de conseguirla y poder armarla los los protectores de nivel 85 vienen pre-elementales no hay necesidad de poner elemento incluido si viene con elemento incluido hay un arma nivel 73 para todas las clases también viene con elemento incluido no hay necesidad de poner el elemento a la mía si porque es normal pero es un arma especial y esto es lo que yo tengo uno es mucho pero tengo algo pues está genial vamos a ver para que saques tu armadura ahí ya puedes sacar todo tu arma tienes arma y puedes sacar la armadura vale vamos al a donde quieres ir a mercado negro si para bueno para lo que es la armadura vale vamos al mercado negro mismo no si ten te doy para que corras más corres muy lento el anillo el anillo o sea el collar que digas el collar que ya viene con con incremento de velocidad de movimiento exactamente por eso la bota no tiene el sónico pero esto es como si fuera el sónico 2 o el 1 es el 2 el 2 no es el 2 si es el 2 entonces ya con con esto ya pues no necesitamos el lapiz sónico las botas y tenemos un hueco más exactamente hay muchas personas que cometen el error de poner el sónico 2 no hay necesidad si lo pones es un gran error no te va a servir de nada otra cosa hay helados de vainilla melón y uva que te da velocidad de ataque críticos y velocidad de movimiento eso los compras en el estadio de fútbol y en mercado negro cuestan 100k no cuesta mucho bueno vamos a sacar la armadura que tengo aquí en en la bodega ah otra cosa en el item mal hay una armadura que te dan es gratis para que vayas al pvp 70 y en en desierto 1 dropeas la coin nivel 2 que te dan 70 millones perdón y con eso te vas comprando tu armadura y te vas armando poco a poco a ver a ver vale toma te devuelvo el collar vale mi precioso mi precioso collar otra cosa la armadura que tiene Javi también caen en los bosses cuesta cuesta aproximadamente si cuesta aproximadamente un millón parte lo que yo recomiendo es ir al pvp al pvp 15 a dropear oro o al 30 que no hay casi gente también esa es mi recomendación ah otra cosa hay estos lápices especiales si voy a ver te los muestro esta el perfect lápiz nivel 1 que te da 20 de todos los estatus esta el perfect lápiz nivel 2 que te da 30 de todo y esta el perfect lápiz nivel 3 que te da 50 de todos estos los consigues en el pvp 15 en el 30 y en el 70 85 los puedes conseguir las armaduras legendarias del pvp 30 las consigues en el mapa del pvp 30 las armaduras atroces de pvp 15 las consigues en el mismo mapa del pvp 15 los ingredientes para encantar y enlazar tus armaduras lápices encantar las armaduras se encuentran en el tema todas todas se encuentran todas no todo prácticamente es gratis si vemos por aquí a ver dónde están aquí accesorios está en la segunda donde dice esenciales y se encant pack es una bolsita roja aquí esta esa encanto y como veis nos dan todos los encantos el magia alchemy power terawood blue crystal todos los encantos que no hacen falta como veis en el item mail están también los elementos 2 los flash nivel 3 bueno los flash es quizás algo que tampoco haría falta o si pues en el caso de las lanzas si es necesario ¿por qué? porque las lanzas son muy lentas eso es esto hay que usarla o si no quieres pues no usas el flash y te compras el helado de melón que te da velocidad de ataque bueno ya como vimos en el otro video aquí están por ejemplo en este mercader tenemos los lápices hasta nivel 9 como veis y tenemos también los lápices de absorción hasta nivel 9 también y vamos a ver aquí en este de aquí tenemos las armaduras o sea las armas perdón evidentemente serán las armas normales las especiales como la que nos ha prestado David exactamente como veis la del nivel 30 veintitanto y ahora en este mercader de aquí tenemos los lápices de casco y unos duales que hay aquí especiales y los lápices de joyería y también si le pulsamos aquí tenemos las lapicias que cuestan cero y las runas de recreación y este el manitú core es el encanto para los del 15 ¿verdad? para los del 15 y para los del 30 el 30 también pues nada lo tenéis aquí no cuesta oro lo que sí cuesta las lapicias no cuestan oro pero enlazar sí cuesta tenerlo en cuenta porque si tenéis ya todo preparado y no tenéis oro para enlazar pues lo primero es como os ha dicho bien antes David un PJ de nivel 15 y dropeamos allí en PvP 15 que nos cae una monedita y esas moneditas las vendemos y nos dan cada una 7 millones de oro exactamente y bueno pues prácticamente estamos listos ah se me olvidaba cuando subes por primera vez a nivel 71 sí el administrador del juego y te hace elegir como el nombre que yo tengo sí como tengo entre paréntesis blog eso es un tag solamente te lo da una vez sí y te puedes cambiar el nombre si quieres yo no me lo cambié la segunda vez te cuesta dinero real la primera vez te lo hace gratis subes a nivel 71 dices al al administrador quiero mi tag y me quiero cambiar el nombre y tú se lo dices y él te lo hace y es absolutamente gratis la primera vez la segunda vez cuesta o sea subir de nivel cuesta dinero ¿no? no subir de nivel no tú subes de nivel y te da el tag que es el nombre entre paréntesis que yo tengo eso te lo da gratis subir de nivel también vale vale y si tú te quieres cambiar el nombre por segunda vez te cuesta dinero vale 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 ok pero subir de nivel es gratis vale pues ya lo hemos entendido pues bueno aquí tenemos también el mercader de de los lingotes de oro para cambiar el oro por lingote esto de aquí para cambiar lo que es el rango de pvp vamos a ponerlo aquí aquí tenemos el mercader de helado que este de aquí solo vende helado de vainilla sí a 100k y esto de aquí creo que es para resetear los skills ¿verdad? exactamente son para resetear los skills el de furia y el de luz y hasta hace poco estaba aquí el maestro de gremio también ¿no? lo han quitado lo han quitado sí lo han quitado porque recuerdo que no habíamos la semana pasada misma estaba aquí sí pues muy bien otra cosa sí dime el servidor lleva aproximadamente dos años ha cambiado mucho está muchísimo más fácil por decirlo así tú llegas aquí te creas tu personaje farmeas un poco y si tienes un billón con eso te puedes armar tu sed tranquilamente porque antes tardabas bastante ya no es muchísimo más fácil ahora entonces por mi opinión y le sugiero muchísimo este servidor es muy bueno muy bueno lo sugiero mucho la verdad la verdad es que lo he probado un poco sobre todo en pvp15 porque este pvp no lo he probado todavía pero lo que es pvp15 y demás está bastante bien y además y además lo que es vamos las armaduras que te regalan y todo eso está muy bien te puedes armar perfectamente y y vamos por lo menos tiene lo justo para ir empezando y que no te maten vamos te matarán rápido pero no no tanto ¿no? como si fuera tan difícil de empezar otra cosa cuando hay eventos las kills suben por 100 cuando no hay eventos las kills son por 30 así que es muy 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 fácil subir de rango y de nivel y de todo eso es lo que lo que se nos había olvidado en el primer vídeo que hice no lo comenté pero era es lo que tú dices las kills son por 30 y el otro día estaba yo en pvp y maté a uno solo y ya directamente me pusieron un rango 2 o sea que son 100 kills por cada uno que matéis 100 kills solo cuando hay eventos pues ya sabéis subí rapidísimo de de rango sí y otra cosa que tenemos aquí es el tablón de anuncio en pocas palabras el el tablón de la muerte ¿por qué? porque todo es extremadamente caro bueno cuando entráis bueno podéis buscar por armas por armadura pero yo podéis hacer también le dais directamente a search y aquí veis todos los los objetos que vende la gente podéis pinchar aquí en uno le dais por ejemplo a bid y veis el precio en buinow significa el precio que te cuesta si lo quieres comprar ya y esto es pues si quieres pujar por él podéis modificar la cantidad y como veis pues hay un montón de de cosas bueno pues nada David ¿algo más que añadir? no ya está todo el servidor es 99% gratis pues es muy fácil lo recomiendo muchísimo a mí me encantó o sea muy bueno y espero que les haya gustado pues nada amigos hasta aquí hemos llegado y nos vamos a despedir ya seguiremos grabando más vídeos de pvp con David si está disponible ¿no David? siempre estoy disponible siempre estoy disponible muy bien muy bien amigos pues nada un saludo y gracias por todo David baja tú tranquilo pues nada hasta aquí hemos llegado y nos despedimos amigos un saludo a todos espero que os haya gustado el vídeo hasta luego gente venga hasta luego lo más importante hasta luego hasta luego un saludo ¡Gracias!